Buenas noches, bueno, lo que dices de la flexibilidad que tiene el equipo, eso es la forma de trabajo del profe, que no nos quedamos solamente en una alineación ni en ninguna rotación, sino que tenemos varias, como lo dijo el profe, varios planes, plan A, plan B, plan C y bueno, eso nos ayuda, que el profe nos da mucha confianza y siempre nos ha dicho que estemos felices en la cancha y bueno, nos ayuda a destacarnos en cualquier situación del partido. Bueno, lo de Teo es muy sencillo, es un jugador diferente, no me voy a cansar de decirlo, de reconocerlo públicamente, como lo hacemos permanentemente dentro de nuestra familia Deportivo Cali, Teo es un jugador distinto, para nosotros es un privilegio poder tenerlo y lo estamos disfrutando al máximo. Él sabe leer el partido y cómo manejarlo, él sabe lo que necesita el equipo y lo aporta, él sabe lo que necesitan sus compañeros y los despierta y los mantiene atentos. Físicamente está en un nivel superlativo y eso le permite a Teo poder ayudarnos, a nosotros como entrenadores, a resolver cualquier circunstancia adversa dentro del campo. Es fantástico, él jerarquiza nuestro plantel y como él también tenemos otros, el caso de Ángelo, de Harold, de Juan Camilo, de Colorado, de todos, de todos, todos a su manera y con sus características, con sus condiciones, son todos unos cracks. Repíteme la primera pregunta, por favor. ¿Cuándo se rompe al respecto del equipo? Nosotros sabíamos, nosotros sabíamos, Yair, que con el resultado del partido previo a nosotros, los grandes necesitados eran los visitantes de hoy. Había que ser equilibrado, había que ser compacto, tenemos que tener un equipo corto para ir manejando el partido. Son partidos, son partidos que producen muchas emociones y el equipo tenía que estar equilibrado emocionalmente. No teníamos que salir enloquecidamente a buscar un partido. Los espacios y las situaciones en nuestros momentos se iban a ir presentando desde la solidez. Era un equipo con muy buenos argumentos, teníamos una lectura muy clara de lo que ha hecho a lo largo del torneo nacional, que escasamente se sale de su libreto. Y yo creo que ahí estuvo la diferencia, en nuestra versatilidad táctica, en nuestro orden. Aún con 10 futbolistas, el equipo mantuvo la lectura, entendimos que teníamos que liberar los centrales, que era donde nos hacían superioridad numérica, y nosotros teníamos que ser un equipo compacto, cerrando líneas de pase por dentro. Y de ahí fueron apareciendo los espacios, porque ellos necesitaban sí o sí el triunfo. Y con 10 hombres ellos sintieron que lo iban a ganar tranquilamente, y nosotros no subestimamos en ningún momento el juego. Y lo trabajamos, lo luchamos, lo sufrimos y lo conseguimos. Profesor, buenas noches. José, buenas noches. Alfonso Morales para el Supercombo del Deporte. Profe, quedándome con ese par de respuestas, usted ponía como experiencia el partido con Quindío, y acabo de hablar de la parte táctica, estrategia, pero si esa estrategia, esos movimientos dentro del campo, no van acompañados de un carácter, como el carácter que mostró hoy el equipo, pues seguramente en cada pelota que uno se da cuenta que el equipo va al máximo, al 200%, de pronto Nacional iba a sacar la diferencia en lo individual, que no pasó. Háblenos de la charla, del entretiempo, para reacomodar esas fichas, y que el Deportivo Cali le haya pasado por encima Nacional y no se haya notado ese hombre de más. Y para José, ese momento en el que usted entró, José, bien difícil para cerrar el partido, usted cada pelota que defendía le pedía al público que levantara, ¿qué tan importante fue ese apoyo del público hoy? Bueno, el momento difícil sí era, pero como lo he dicho siempre, todo va en la confianza que nos da el Profe, y en la semana me entreno para eso, para estar dispuesto para cuando el equipo me necesite, y bueno, entré bien, gracias a Dios, le aporté al equipo lo que tenía que aportarle, y lo de la hinchada es muy lindo, porque ver el estadio lleno y ver toda esa gente apoyándonos, siento que, bueno, mis compañeros me decían que canten, que canten, y yo creo que eso es muy lindo, sentirse apoyado y respaldado por ellos, así teníamos un hombre menos, y creo que eso es muy importante para nosotros, que ellos siempre estén ahí, que nosotros vamos a estar para ellos. Sí, la parte táctica, la parte estratégica, es una herramienta adicional, el fijar objetivos, el trazarnos metas, el tener un horizonte claro hacia donde vamos, es otro valor fundamental, y la parte motivacional, que el jugador sienta suyo el objetivo, que el jugador se involucre, que el jugador se identifique, con el club y con los objetivos colectivos, allí es cuando tú empiezas a darte cuenta que, que el ego queda a un lado, que lo individual queda a un lado, y que es lo colectivo, lo que priva sobre todas las cosas, el carácter, el ímpetu, es algo intrínseco, después cómo se lo sacamos, no cómo se lo producimos, cómo se lo sacamos, por eso voy a decir siempre, nosotros no ganamos por necesidad, nosotros ganamos por deseo, por ilusión. Buenas noches, profe, Felipe Espinal de Zona Libre de Humo, buenas noches, José. Profe, ¿dónde estuvo el plus, para que su equipo fuera más, en el segundo tiempo, con diez hombres, y siente que sacó un rival directo, como usted lo dijo ayer, en la rueda de prensa, que es Atlético Nacional, y para José, ¿dónde está la confianza, el ganar esos minutos, que le ha habido llevando el profe, Rafael Dudamel, a través de este corto tiempo, y cuál es la relación, entre ustedes dos, y la confianza que le da a él mismo. Gracias. Gracias. Aquí el profe dice, aquí el profe me dice, que padre e hijo, me dice que, me dice que no tengo huevos, para decirlo, si es mi papá, hay que decir las cosas como son, ¿no? No, bueno, este, un hombre muy serio, que no le regala nada a nadie, como él lo ha dicho, lo dijo en la primera entrevista, que, que, que las convocatorias se ganaban, en los entrenos, y creo que, que soy un hombre que, que a diario me trabajo, de la mejor manera, creo que esa es la confianza que, que él ha visto en mí, y, bueno, eh, sí, que, que, que me he visto, que, que siempre voy con todo, eh, hoy lo, hoy lo tuvimos, aunque ahora mismo es hijo mío, lo tengo de hijo en ping pong, entonces, pero sí, esa confianza fuera de, de recocha allá, que, que él siempre lo ha dicho, que las convocatorias se ganan, en los entrenos, y creo que, que ahí es donde he mostrado, y he tomado esos minutos. Los padres somos así, ¿no? Tenemos que dejar que los hijos ganen, para que estén contentos. No, mi, mi relación con, con todos mis futbolistas, es extraordinaria, de José hacia adelante, José es uno de los jugadores más jóvenes, y, 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 y todo lo vivido como futbolista, me permite saber que siente el jugador, y después, el, 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 el enseñar es un arte, y, y voy aprendiendo con ellos, a cómo transmitirles, cada, cada cosa que quiero de ellos, cómo potenciarlos, en el día a día, en el trabajo, en lo táctico, en lo, en lo, en lo humano, y también yo aprendo muchísimo de ellos. Este es un grupo que, que nos lleva, de su mano hacia, hacia el éxito, nosotros sencillamente somos facilitadores, para, para que, entren con una idea a la cancha, y la ejecutan ellos de una, de una gran forma. La clave en el partido, la clave en el partido fue, eh, poder rearmarnos rápidamente en el 4-4-1, estabilizarnos rápidamente, llegó el gol del empate, supimos terminar el primer tiempo de esa forma, era lo que más deseaba, que terminara rápido el primer tiempo, cuando faltaban seis minutos, los adicionados, le pedí a Ángelo, que cambiara con, con Teo, para que él hiciera la banda, y Teo, que nos permite tener un, un, un poco más de, de juego asociativo, pudiese, eh, recibir y sostener la pelota, para, para poder alargar el equipo, y pro, y progresar. Ya después, en el entretiempo, era reacomodar, y reorganizar las ideas. Eh, pero todo es muy fácil, cuando tú tienes un grupo de futbolistas, como, como, como los que hoy privilegiadamente tengo yo, para mí es una bendición poder tenerlos. ¿De qué es el partido Nacional? Bueno, hemos sacado una gran ventaja, a nuestros, a nuestros perseguidores, le hemos sacado una gran ventaja, pero esto no está liquidado, esto no está definido, hay que, hay que, hay que seguir, hay que seguir, ahora, ahora nuestros rivales van a tener mucha más necesidad, y nosotros tenemos que saberlo, pero ahora, las series, tanto de visitante, como Nacional y Pereira, como el local contra Junior, y el partido intermedio entre los otros dos, nos van a permitir tener mucho más espacios, tenemos nueve puntos en disputa, para hacer por lo menos cuatro, cinco más, que nos garanticen la, el, el pase a la gran final, van a ser bravísimos, pero ya se dieron cuenta, que el Cali merece respeto, y está preparado. profe Rafael Dudamel, felicitaciones, por este triunfo, Rodrigo Campos, de Emisión Fútbol, profe, que tanto jugó, el factor público, que tanto, fue, ese, ese, estadio, completamente lleno, yo creo que había más de treinta mil personas, viendo Oriental, totalmente llena, como, como jugó ese factor público, en el equipo, y en el ánimo, con que salieron, en el segundo tiempo, y para José, los cambios, ustedes entraron, como si hubieran jugado, del primer minuto, no hubo ese bajón, quizás de pronto, cuando alguien entra, y está frío, no, ustedes siguieron concentrados, y ese, el partido, no se sintieron los cambios. Bueno, creo que, que está en lo cierto, y bueno, todo va en la preparación, del grupo, el profe José, hace un buen trabajo, al acabarse el primer tiempo, no nos metemos, con los demás, sino que, que trabajamos fuera, y eso nos hace, entrar de la mejor forma, y bueno, creo que, que si estaba duro, pero, salimos a, a la toda, como siempre. recuérdeme la pregunta, por favor, el factor público, a ver, hay que quitarse el sombrero, ante nuestra hinchada, hemos recuperado, hemos recuperado, la sinergia, con nuestra hinchada, jugamos con 12, hoy no jugamos con, hoy no jugamos con, con 10, ni con 11, hoy jugamos con 12, porque, nuestra hinchada, azucarera, más allá de, hacerle sentir temor, a la, a la visita, nos hace, nos eleva, la emoción, y, y nos impulsa, a, a nuestra entrega, gracias, gracias a todos nuestros fanáticos, que hoy han brindado, un espectáculo, maravilloso, nos han hecho sentir, en casa, y nosotros, en el campo, le hemos correspondido, y nosotros, en el campo, hemos, nuestros futbolistas, han dejado todo, para, para darle, una, una gran alegría, una alegría, que, que merece la ciudad, que, que tienen que disfrutarla, pero, tenemos que saber, que sencillamente, hemos dado un gran paso, pero, hay que seguir, le necesitamos hasta el final.